Saludos a todos, mi nombre es Hoshlock Y yo soy Shira Y os damos la bienvenida a Shadows of the Damned Aquí estamos otra vez Qué historia la de la mujer esta de la ópera Dios mío Pobrecita mía Bueno, vamos a hacer algo ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Qué fuerte empieza esto hoy, ¿no? ¡Dios mío! ¡Tiene tetas, tiene tetas! ¡Me vas a quedar sin cabeza! ¡Qué bien! Dios mío, este es el monstruo de la cantante de ópera ¿Tendremos que enfrentarnos ya a ella? Pues seguramente Este es como su guarda de espaldas o algo así, ¿no? ¡Dios mío! ¡Mi puntería está mejorando por segundos! ¡Dios mío! Y él es cada vez más rápido ¿Por qué? No lo sé, no lo sé Yo lo veo muy rápido En comparación con las primeras veces Que te has enfrentado a él ¿No lo veis? Sí, está Es muy agresivo, sí ¡Oh! ¡Hola! Se ha quedado parado por un segundo ¡Hola! Contemplando la peligrosidad de este mundo Ya está, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Vale, se está diciendo Dame el ojo, dame el ojo Dame el ojo, vale Pues vamos a ir a darle el ojo Y me dais munición del teaser Sois unos cabrones Aquí está el vendedor otra vez Tienes trescientos Tengo ¿Cuántas gemas? Sesenta Y de tequila vamos bien Y absenta y eso, ¿no? Sí, eso Pues venga, vamos a seguir para adelante No molestamos al vendedor Porque tampoco podemos comprar gemas Perdone usted Esto ya nos lo había hecho La última vez que habíamos pasado por aquí Sí, sí Vale, entonces tenemos el ojo por allí Vale No me gusta No me gusta No me gusta Toma niño, cómete esto Hasta dentro No Esa mano se ha llevado Se ha llevado algo No me gusta que las manos se lleven cosas Y que la pantalla tiemble no me ayuda a apuntar Eh, no sabía que... Oh no Maldita O sea A ver Tú Quieto Y Cómete eso Bien Mierda Algo me ha atacado por detrás Ah, Dios mío Joder, es que la pantalla se mueve mucho La pantalla se mueve mucho Está temblando todo Dale Uy, uy, uy ¿Qué es lo que te ataca? ¿Qué sale? Oh Uno menos Ven aquí Ven aquí Con la pantalla Dios mío Qué fuerte me ha dado Está bien Porque el juego automáticamente selecciona el... El objeto curativo que más te conviene Sí Ya me he dado cuenta Te he puesto 60 directamente Sí Porque ha visto que soy un paquete Ya me dice Dale a senta a este hombre Que lo va a necesitar Dios mío Seguro que querías haber cambiado de la escopeta Sí, porque Quiero ahorrar munición Vale, pero... Tengo un tío detrás, mira Sí Vale, ahora sí quiero la escopeta Oh, Dios mío Oh, Dios mío Corre, corre, corre Aléjate Venga, a morirse Eso es Oh, Dios mío Dios mío Tío Tengo que hacer algo especial O se acaban muriendo en algún momento Ni idea Al menos le tengo que dar a la mano Espérate No, eso no es lo que había que hacer Chupa mi verga Le ha dicho chupa mi verga Este hombre es un impresentable Dios mío Dios mío Dios mío Nos van a echar de YouTube Sí Nos van a echar de YouTube Nos van a echar de YouTube directamente Le ha dicho chupa mi verga Dios mío Oh, ¿le anda un cerebro? Sí Tengo un cerebro Antes no tenía Te alegro por ti Dios mío Dios mío A ver, ¿por aquí qué hay? ¿Qué hay por aquí? Ahí hay munición Pero sé que hay un combate Así que no me meto Vamos a entrar en la iglesia Asqueroso Dios mío Tú sabes que te vas a enfrentar La cantante de Opre, ¿verdad que sí? Sí, lo sé O te vas a casa con tu novia Una de dos Paula y Bello Público del Infierno Hola Qué combinación tan buena Uy, tiene un ojo raro Cuidado con esa Paula Que no me gusta para nada Oh, oh Cuidado con Paula Eso no es Paula Paula es mucho más agresiva Oh, no Oh, Dios mío ¿Qué te está haciendo? ¿Qué te está haciendo? ¿García? ¡Johnson al ataque! ¡Johnson al ataque! ¡Bien! Dios mío ¿Ah, sí? ¿Dentro de una chica buena Y una chica mala Esperando salir? Sí, suele Suele ser el caso ¿No? Sí Oh, pobre Paula Y te he visto besar A otra tía encima Dios mío Vaya novio que eres No voy a salir de aquí con vida No Dios mío Si se llega a apretar un poco más Las tetas le explotan Oh, Dios mío Johnson se ha puesto todo Melodramático Pero yo voy a morir ¡Oh, Dios mío! Y no hay cabras Corre, corre, corre No hay cabras ¡Ah, puntería! No me falles ahora ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Quizás sería buena idea Que te bebieras algo Sí, ¿verdad? Nada más que me estén en control Me bebo algo ¡Oh! Oh ¿Cambio de acto? ¡Oh! Justine para todos ¡No! ¡Qué bueno! La sección final de Juego Retro Dios mío Nos va a costar un montón Chicos, tened paciencia con nosotros Sí, por favor ¡Qué bueno! Me encanta Allá que vamos Oye, pues A lo mejor me recupera ahora mi vida Cuando pasemos a la siguiente sección normal Claro, puede ser Molaría Cuidado Ya os conozco No me podéis engatusar con gemas Ya me pido la lengua hasta el sofá Ha sido horrible ¿Qué hace ella ahí en la nube? ¿A la derecha? Sí, es verdad Está allí metida en la nube Como plan Ven, ven Perra Perra Que te voy a dar lo tuyo Por hacerme besarte Echete un novio Déjame a mí en paz Yo ya estoy Yo ya estoy Ocupado Vale Esto se está complicando mucho Alguien me ha dado Y mucho Mira, punto de control Checkpoint Mira como huye Me encanta esta parte Súper graciosa Mira vida No me fío Sí, ten cuidado Porque te da la persona No me fío Ven, García No puedo disparar A través de las nubes Anda Voy a morir Es como un laberinto Es un laberinto Oh, Dios mío Pues por arriba ibas bien Vale, por arriba Y ahora Y ahora Arriba también, ¿no? Arriba también Puedes hacer así Oh, Dios mío Esto se está poniendo feo No saltes No saltes Te quiero Por arriba Por arriba Mira, tendrás que bajar Y ahora por arriba otra vez Sí Y ahora por este Sí, por este Debe ser arriba del todo, sí Bien, vale, vale Normalmente creo que ella Te indica el camino ¿Ah, sí? No me fiaría Pero creo que sí Qué bueno, qué bueno ¿Ves? Ella te indica un poco el camino Oh, my God 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 Ya, ya, ya Arriba y abajo Arriba y abajo No necesito curarme, ¿no? Arriba y abajo Arriba y abajo, sí Sí Qué bien, ¿no? Ah, que sí Esto está muy bien Cuidado, no te fíes La avaricia, la avaricia La avaricia Que no falta avaricia No El castillo de Fleming Está ahí flotando al fondo Qué miedo, ¿no? Sí, es que estamos ya ahí al lado Y eso es escopeta Sí, pero ten cuidado Que es una trampa seguro Morir, cabrones Más escopeta Dios mío Dios mío Soy Manuel Te ha convertido en Manuel O en Johnson O en quien queráis llamarlo Arriba y abajo Tienes un trago También, cariño Dios mío Necesito un trago No No me matéis Bien Bien, trago El batido de chocolate Para los más pensados Sí, sí, sí No Qué cabrones son Salen de los setos Dios mío Dios mío El seto ¿Escopeta? Sí Ya os conozco Los como conejitos Conejitos No, me he quedado sin escopeta Vas a pasar rápido por ahí Dios mío Qué arriesgado eres Todo por una gema de mierda Cuidado Eso suena a trampa Vamos, apesta a trampa Esto apesta a trampa, sí Vamos, vamos, vamos No lo voy a coger No lo voy a coger Porque creo que no me hace falta Sin embargo Las gemas sí me las llevo Gracias Otro checkpoint Será el último Nuevo checkpoint Sí Quieto Rufián Por lo menos Ahí está la tía Venga tía Si quieres matarme Inténtalo ya Creo que es el combate final ¿El combate final es aquí? Sí El combate final es aquí Oh Dios mío Voy a morir Me tira Me tira Moco Qué guarra Oh Dios mío Oh Dios mío Oh qué mala persona Oh qué mala persona Oh Dios mío Muere ya tía Cuida con el Moco Espero que no sea marginal Qué asco Qué asco Qué asco los ruidos de esta mujer Dan asco Cuidado 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 Mira parece que si mi cabeza está entre ellos no me hace daño Sí Cuidado que te va a lanzar un montón ahora Sí Cuidado Cuidado Voy sobreviviendo pero a duras penas No te creas que estoy en control Voy de chorra Te falta un punto rojo Cuidado Vamos tía Quien tuviera la escopeta ahora Oh Ahora Dios mío Disparos de luz o qué No lo sé pero te he cuidado con el fluido ese Sí Disparos Ese me ha dado Sí Vale Fluido 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 No Aléjate un poquito de ella Vale Me alejo Fluido No pasa nada No pasa nada Vale Es más importante esquivar que disparar Dios mío Hablando del rey de Roma Maldita sea Maldita sea Oh my god Oh my god Qué hago ahora Dios mío Déjame tranquilo Oh dios mío No tengo escapatona No tengo escapatona Qué hago Puedes pasar por ella Oh dios mío Estoy atrapado Mierda 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 Oh dios mío Suéltame Suéltanos Vamos 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 Ah Ese me ha dado Suéltame ¿Y ahora qué? Te va a introducir en su Ok Oh no 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 Dispara hacia arriba Para evitarnos Bien 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 Vamos vamos Dispara arriba Bien Dispara arriba Oh dios mío Oh dios mío Oh dios mío Lo tiene como un muñequito Oh dios mío ¿No muere nunca o qué? Lo estoy haciendo bien No lo sé Oh dios mío Vale eso me ha quitado muchísima vida No dejes que te atrapen ¡Scopy Tishen! ¡Muere! Cuidado con los frutos ¡Muere! ¡Muere! ¡No! Dios mío No vamos a salir de esta Corre Tú sigue sigue Lo estás haciendo muy bien ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pálmala ya! ¡Pálmala ya! Nadie te quiere Nadie te quiere Estabas gorda Tú eres la de la historia No me equivoco seguro ¡Fuera! 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 Lo odio es que parezca un robot La tía Y odio los robots Creo que es un robot Es como una especie de maniquí raro O algo Dame un poquito de alcohol Mujer Te iban a hacer un montón de flujo Ten cuidado Algo ha pasado Está llorando Me da igual perra Se está cayendo a trozos ¿Esto es bueno o es malo? No lo sé ¿Esto es igual a Victoria? Creo que esto es Victoria Yo no estoy haciendo nada ¿No estás caminando tú? No Bueno, vas paseándote en boxers por el infierno No, no está mal Adiós, bitchzilla Zorritzilla Y última gema azul Bien Túnel subterráneo que seguramente nos lleva a la Torre de Fleming Bien Me encanta este juego Ey, bien Última gema Skullblaster El Skullblaster 9000 de Johnson ha mejorado Ahora es Skullblaster Oh Podrás disparar una masiva bomba rodante Y destruir todo lo que se cruce en tu camino Oh, sí Vale, entonces Mantén pulsado Apuntar Mantén pulsado el botón de disparo Para cargar cuatro cráneos Y esperar un poco más A que se forme una bomba rodante Después lánzala Vale, vale ¿Te acuerdas cuando yo mantenía pulsado Y se iban cargando cráneos? Sí Pues si aguanto un poquito más Cuando se cargue el último cráneo Es un disparo más potente todavía Perfecto Joy, 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 joy Me han dado muchísimas gemas Y ahora supongo que va a cargar la siguiente sección Supongo A ver ¿Guardando? Muy bien, ha guardado partida Oye, nos hemos cargado a la tía la primera Nos hemos cargado a la tía la primera Ha sido impresionante Justine para todos Y ahora va a cargar la siguiente sección Así que si quieres Hacemos como la última vez Estamos en el castillo de Fleming ¡Es la torre! Estamos en el castillo de Fleming Cuatro metros bajo tierra Guau Vale, pues si quieres Hacemos como la última vez Lo dejamos aquí Mientras que está cargando Y continuamos en el siguiente Y en el próximo vídeo Descubrimos el castillo de Fleming Muy bien Hasta luego chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!